Nos sorprendió mucho cuando tuvimos la reunión con el ministro de Trabajo y dijo que las obras iban a ser, pero iban a ser más lentas, digamos. No lo entendemos a esa parte porque o las obras se empiezan y se terminan o no se hacen, porque nosotros no le podemos decir al trabajador vayan más lento. Y la empresa tampoco necesita, digamos, que vaya lento porque necesitan que produzcan. Entonces se crea un conflicto ahí que esa parte no la entendemos y el que sufre es el trabajador, porque al ir más lento las empresas reducen su personal. El circunvalar es el que más está sufriendo, que fueron 23 compañeros que fueron, digamos, echados, cesanteados de las 70, que están con conciliación obligatoria. Si pagan, bueno, ya, digamos, está cumplido el plazo. Y en Palme San Carlos, eso se dictó, creo, la conciliación obligatoria o se está charlando con la empresa para ver cómo se sigue el tramo ese. Y ahora nos han comunicado que el jueves del Aromé, de la parte que está en Esperanza, porque son tres empresas, ahí fueron cesanteados nueve compañeros, o sea que esa parte no nos explicó el ministro, diciéndonos, no, sí, van a ir más lenta, pero al ir más lenta, ¿qué hace la empresa? Se saca la gente que tiene, porque va a ir más lenta. Entonces, si vamos a ser perjudicados los trabajadores, y no, no nos conviene. Nosotros vamos a tomar después nuestra, haremos alguna asamblea, algo con los compañeros para ver qué paso seguimos en las obras. La planta potabilizadora, digamos, fueron suspendidos los compañeros, pero, bueno, se acató la conciliación obligatoria y están con su puesto de trabajo. La primera instancia, digamos, de la conciliación obligatoria, llegó a, llega ahora se cumple, su primera etapa, creo que después se puede pedir una segunda, pero bueno, es decisión de la empresa si sigue recibiendo los fondos o no, cómo sigue con esta obra.